El chupa chupa ha venido a resolver mi vida Muchas veces meto todas mis deudas Para hacerlas más tragables Si mi marido mira este comercial y se da cuenta que soy infiel Me va a partir de los hijos Siempre sueño que un pirata sin camisa y pelo largo Me secuestre en su caballo blanco Recuerda darle like a este video Suscribirte y activar la campanita Y obviamente compartirlo A ti que tanto te gusta tragarla Y chupar la verdura Te traemos un aparato directamente de esta argentina Tocada por la mano de Diego El chupa chupa El aparato que tanto esperabas traído hasta tu mesa Cansada de morder el pepino Cansada de morder mucho el plátano No te preocupes más nena Que te traemos el aparato chupa chupa Hola amigos soy Dolores Delano Y quiero darle la bienvenida a Juanchota Larga Creador del chupa chupa Que bueno verte Juanchota Larga Sus zanahorias te como a besos Mira que anciana te ves Era un miércoles lluvioso de 1960 Cuando le digo a mi esposa Oye no estás cansada de morderme el pepino Que me has puesto en la mesa Y ella dice Claro no te gustaría chuparlo Y ahí se me ocurrió un aparato Que exprime todas las verduras Y las exprime Chupa chupa Calla te anciana Déjame hablarle Dile Tendremos la basura del vecino en este aparato Para ver que sale Toma el plato y haz algo Mételo 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 vieja loca Esto se ve rico Mira como se lo traga tan fácil Parece mi hermana Mira el plátano como lo chupa chupa Este aparato chupa 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 y no derrama ni una tan sola lágrima Y le cabe de todo Que rico mami Chupa 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 Oye Juancho está larga ¿Puedo meterle cualquier cosa dura que yo traiga a este aparato? Cualquier cosa que trajes Oh por Dios amiga Cualquier cosa que tú trajes Le puedes meter a este aparato innovador El chupa chupa Ya se llenó esta vez Ya que eres bien tragona Trágate este licuado que te hice Oh por Dios cabrona Me voy a tragar la basura del vecino Menos mal que tengo un seguro de vida vigente ¿A qué sabe golfa? Dímelo Sabe como a calzón remojado Así como cuando los dejas en el fregadero Ah si 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 creo que le faltó un toque de sal La sal da sabor Será un calzón salado Esto no pendejo es mi cena Es mi cena Ese licuado me ha provocado gases Pero amo el chupa chupa Metan todo lo que puedas Ya escuchaste esperar Oye nunca ha habido un accidente con este aparato Solo han muerto 30 mil personas Verga no los han demandado No al contrario Los familiares de las víctimas nos han agradecido Porque es como que hayan sido incinerados Pero en líquido Hola mi nombre es Cassandra Y uso el chupa chupa Lo único malo de este aparato Que mi voz cambió a grave Ahora soy más masculino que mi esposo Ramón En el club de mujeres engañadas Este aparato fue un éxito Soy infiel a mi marido Esa verga me tragó el reloj Me pasan el plátano de mi marido Que dejó en la mesa A mi me mando el plátano La verdad que el chupa chupa Ha venido a resolverme todo Mi hija mayor mete los recuerdos de su ex novio Y se los traga Así le ayudo a olvidarlo Lo que dije que soy infiel a mi marido Es mentira Yo lo amo mucho Bueno no El chupa chupa ha venido a resolver mi vida Muchas veces meto todas mis deudas Para hacerlas más tragables Si mi marido mira este comercial Y se da cuenta que soy infiel Me va a partir el hocico Siempre sueño que un pirata sin camisa Y pelo largo Me secuestre en su caballo blanco Desde que compré el chupa chupa Toda la gente en la calle Me pregunta cuántos meses me faltan para parir Y les digo no Pansona de tanto tomar licuaditos ¿Qué les parece si hacemos un trío? Tú dime cuándo El próximo miércoles te meteré esta zanahoria En el aparato Mientras te cuento un chiste de Pepito Papá ¿Qué es lo primero que te fijas Cuando volteas a ver una mujer? Que tu mamá no me esté mirando Siempre ha contado malos chistes Perdónala No hay o qué hacer con ella Muchas veces me dan ganas de ahorcarla ¿Y por qué no la matas? Es que ya tengo dos asesinatos en mi expediente Ahora que esta perrita Pruebe mi juguito Pruébalo Otra vez Cállate y pruébalo Pa' dentro entonces A ver perrita Dime a qué sabe Sabe calzón remojado Pero está desalado ¿Ves que te dije la salda sabor? Póngale sal a sus calzones amiga Amo el chupa chupa Hola mi nombre es Katherine ZW No sé quién es tu papá Yo sí sé Por andarte chupa chupa Queda embarazada a mis 22 años Mi hija ha crecido sin la presencia de un padre Pero con el chupa chupa Ella no lo extraña A él le dice papi Mi papito es el jardinero Papi Llegó la hora de descansar tu mandíbula Ya no mastiques Ahora chupa Que todo está en la chupada Hacele caso al viejito decrépito No perdás más tiempo y ya más ya Y perdí tu chupa chupa en estos momentos Recordá que los mejores nutrientes están en la chupada En el chupa chupa Mete las verduras que vos querrás Y vas a tener todas las vitaminas en un vaso Deja de morderlas Tragala Esto es un extractor Para grabar este comercial Tuve que incumplir mi arresto domiciliar Lo siento Pepino Zanahoria Dildo Todo lo que vos querrás En este extractor para vos Sola Nena Brindemos por el trío Que vamos a tener De cuerdas Por supuesto Yo quiero tocar el tololoche Soy muy buena Yo quiero tocar el órgano No